Ay lunita, media lunita, ay lunita, media lunita A nombrarme con más claridad, para llevarme a mi adorada Subo la cuenta, miro la falca, subo la cumbre, miro la nube Mi palomita se ve volando, entre la luz de suelo y solte Era chiquita, era bonita, y perfumada como una roca Al mismo tiempo cariñosita, como la luna con las estrellas Quéreme como te quiero, si te parezco bien Amando muchos amores, que vida podrás tener Quéreme como te quiero, si te parezco bien Amando muchos amores, que vida podrás tener Ha! Amando muchos amores, que vida podrás tener Esta media vuelta, miro la falca Amando muchos amores, que vida podrás tener